Estoy tomando sin parar para olvidarme Quiero embriagarme y arrancarme tu querer Con jugo de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con jugo de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que el trago cura penas y olvidan Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago cura penas y olvidan Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo ese agua ardiente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo ese agua ardiente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo Estoy tomando sin parar para olvidarte Quiero olvidarte y arrancarme tu querer Con jugo de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con jugo de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que el trago cura penas y olvidan Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago cura penas y olvidan Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo ese agua ardiente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo ese agua ardiente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que 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 bebo yo Gracias.